Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros punto com. Mi nombre es Briana y en el video de Terrier, también conocidos como un Westy. Vamos a abrir a la página de West Highland Terrier de la raza de perros por Sam Cole. Aquí están las instrucciones específicas de cómo hacer la estética sanitaria y para las orejas. También tenemos dos navajas de acabado número 7 si se empieza a sentar. Antes de empezar, ¿quieres cepillarla? Ahora pueden ver que hemos... Regresen y poco a poquito denle el corte. Ya terminamos rasurando el cuerpo con la navaja número 7. Primero lo voy a peinar con el peine de Greyhound para ver cómo está el pelaje. Recuerden de cortar de arriba hacia abajo, nunca de lado. Entonces vas a usar las tijeras de entresacado para quitar estas líneas. Peinen la falda para que se aseguren que todos te animan. Ahora vamos a continuar con la cabeza. De nuevo, ¿quieren comprar un buen par de tijeras? También les quiero recomendar que vean el video higiene de una mascota para saber cómo darle el baño a propósito. Gracias. Gracias.